Hoy, 6 de julio, Día del Maestro, del gran actor del desarrollo, de ese personaje, ser humano, que entrega la vida por el futuro de los demás. El que no retasea el éxito y se siente feliz cuando ves alumno superado. Yo quiero felicitar a los maestros de Nuestra San Ignacio y a través de esos maestros, a todos los maestros del Perú y del mundo, porque es el momento de reflexión con ellos, porque tenemos en la mano, yo también como maestro, que se inició muy joven, de recorrar los valores, los principios, la fe y la esperanza a esos millones de jóvenes del Perú. Hay que predicar con el ejemplo, maestro querido. Por eso hoy te hago un homenaje, para que no desfallezcas, para que a pesar de todos los problemas que tienes, siempre muertes una sonrisa, porque tu sonrisa es la esperanza de los jóvenes del mañana. Que Dios te bendiga y adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!